Welcome, welcome, bienvenidos a otra mini guía de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom para el canal y en esta ocasión vamos a conseguir el mejor caballo del juego, vale? si eres nuevo en el canal pues suscríbete porque hay un montón de guías si te quieres hacer miembro para apoyar pues esta matada de 40 vídeos en una semana que me estoy pegando pues se agradece y si no pues al botón de gracias que también sirve nos hemos venido al trébol, es Gaceta del Trébol que esto está, es una aposta que está a la derecha del poblado de los Orni así que hay que venir con ropa de abrigo y tener mucha resistencia porque este caballo va a ser difícil de pillar, vale? si empezamos el juego en el fuerte vigía pues tendrías que ir por aquí, tiki 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 dar toda la vuelta, pasar por esta aposta y llegar al poblado de los Orni, vale? si no pues planear por aquí o tiraros por la atalaya como veáis, eso ya a gustos colores también da referencia, tenemos este santuario que está cerca, vale? vuelvo a poner el mapa y suficiente, tenemos que hablar con este man para que nos dé una misión secundaria vamos a hablar con él, para que nos dé el man está susurrando, no lo escuchamos bien pero se puede leer, no? oye, como has acabado aquí? no te ha costado encontrar las oficinas? ajá ah, que ha comprado la aposta la señora esta pero bueno, cerrad el pico, literalmente soy un reportero de repente es Link a ver, vamos haciendo cosplay de Ganon pero bueno, si soy con esta tía no quería yo hablar, eh? pero bueno quería hablar solo con el otro tía vale, esto si hemos visto la serie pues ya sabemos que hay indicios de que haya otra princesa Zelda pero ya sabemos quién es pues mira esa armadura igual me interesa igual esta misión también la hago pero bueno, esto se ha infiltrado así que si hacemos las misiones de esta tía podremos comprar la armadura de anfibio me hace esto no lo puedo comprar vale, pues si hacemos la misión de esta maruja podremos pues eso conseguir la armadura de anfibio eso se ha infiltrado en la guía no, no lo sabía la verdad bueno, este man se pira ¿a dónde se pira? se pira a la otra aposta a la que tenemos que ir visteis en la serie que puse aquí un corazón para investigar el tema del caballo pues el pollo este se vuelve aquí se va a esta aposta así que nosotros también por cierto, está en la misma región de Hebra habéis visto el mapa es un poco más al norte y nada, vamos para allá segunda parte de la misión en la cual se habrá escapado el caballo teóricamente aquí hace fresco así que os recomiendo pues eso comiditas contra el frío la armadura de los hornis si la tenéis si no, pues los pantalones y un palo con un rubí en la espalda para daros calorcito a ver dónde está la armadura de los hornis que no la veo aquí está vale vamos a la aposta la aposta está aquí a ver por aquí bueno, como veis aquí está el man recopilando información se ha escapado un caballo ahí está el caballo dorado de la princesa Zelda vale eso es porque igual la princesa Zelda no es la princesa Zelda y el caballo pues como es sensible sabe lo que es tú 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 sigamos que se está marcando un Twilight Princess el de siempre el perro como nos mira Huyó hacia el norte Hay que tener cuidado Porque hay un dragón De hielo Que nos puede partir Lo que viene siendo el culo Así que voy a sacar un caballo Intentaré no acercarme mucho con él Sacar caballo Sacamos a Saiyajin 3 Imagino que será más tanque Y si le dan una hostia Pues igual sobrevive De todas formas En este juego Todavía no sé dónde está La El hada que te revive los caballos Y no sé cuánto nos va a costar En caso de que nos lo maten En el otro eran 10.000 rupias Algo así Una brutalidad Hay que ir donde el dragón Y para pillarlo fácil Tenéis dos opciones O armadura de sigilo Ya sea la de Seika O la de Kanundors O opción B Tirarle una flecha O sea con un fruto eléctrico O congelante Tiene que estar por aquí Voy a dejar el caballo Porque igual nos lo matan Tiene que estar por aquí Deberíamos verle ¿Dónde está el caballito de celda? Se busca un caballo dorado Si alguien lo ha visto Que avise al Tito Jink A ver caballo dorado Caballo dorado Será más para allá ¿No? ¿Dónde el dragón? En teoría Debería estar visible Por aquí Pero claro Distancia de dibujado Bueno El dragón Ya veis como se pone Nos va a matar Muy seguramente Y de hecho No estoy ni viendo Dónde está Madre mía No estoy ni viendo Dónde está El pinche caballo A ver Tengo comiditas Claro Estas ya tienen efecto Todas Vale Pues me voy a alejar De aquí El caso Es que el pinche caballo Debería estar por aquí Vamos a seguir buscando A ver Es dorado Se tiene que ver Igual por eso Le han cambiado de color Al caballo Porque si lo pone en blanco No ves un culo En esta zona Bueno El caballo Igual Pilla También te lo digo Madre mía Está en paz Bueno Pues voy a seguir Dando vueltas por aquí Porque no quiero Que quede un vídeo De 7 horas La verdad Y si lo veo Pues os aviso Vale Es más al norte Bastante más Y está el dragón Igual nuestro caballo Muere No queremos eso ¿Verdad? Debería estar por aquí ¿Vosotros veis algún caballo? Ah Igual está allí Donde la fuente de granada No lo creo Es más al norte Más al norte Ahí está Lo están atacando Otros caballos Ah no Está allí De chill Vale Pues vuelvo Insisto Necesitáis un montón De resistencia Así que hacemos así Y armadura De sigilo Seguramente Me muera de frío Pero bueno Hemos tomado comida Con resistencia Al frío Así que worth it Me voy a poner La armadura De Ganondorf Que nos da sigilo Vosotros si no tenéis Pues Pegadle un flechazo A ver Os enseño el tuto Con un fruto Un fruto eléctrico O congelante A ver si tengo Este mismo Cuidado de no matarle Usar un Un escudo débil Vale Ahí está Ahí está Vale Ya está Con círculo Y poco De resistencia Nos sirve Como veis Corre un montón Y ahora toca Que volver A la aposta Quería estar aquí Voy a poner Una runa Rosa Por ejemplo Y vamos a intentar Evitar el combate Pero este es el caballo Más rápido del juego Junto con Epona Supongo Y vamos a ver Sus estadísticas Tengo hype Por verlas Pero como veis Corre muchísimo Eso para empezar Y como le llamamos Zeldas Legacy Por ejemplo Como nombre Está guapo Vosotros Que opináis Ay Dios mío Jesucristo Corre Corre que nos pegan Así de duro Vale Vamos para allá A ver que se cuenta El hombre pollo Ahí ha habido Un tironcillo Por el guardado Vale Ya hemos vuelto A ver señor pollo Oye 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 Como se frena Vamos despacito Frenar abajo Vale vale No me lo puedo creer Este es el caballo desaparecido De la princesa Zelda Igual el otro Igual el otro ha palmado No lo sé Imagino que en las postas Habrá más misiones De este tío Vale Ya nos lo regalan Ahí está Ahí está la brida real Como veis Es el caballo De Zelda Y también La silla real Let's go Elixir Vale Nos devuelven Un poquito Lo gastado Vale Vale Y encima nos pagan Pues mira Muy bien Habrá que seguir haciendo Las misiones de este man Para conseguir la armadura De De sapo Que se pega En las paredes Adelante Vale Vamos a hablar Con este man Eh Toco toc Toco toc Sí Fijaros Tiene un montón De fuerza Velocidad máxima Resistencia Casi al máximo Y fuerza de tiro Poca Con nada Nuestro tercer caballo A ver si cabe No cabe Zeldas Legacy Le llamamos Zelda ¿No? A ver si cabe Gold Si cabe justo Zelda Gold Ahí está ¿Cómo que no vale? Zelda Gold Let's go Si me la llevo Vale Pues not bad Espero que os haya servido El vídeo Si es así Pues ya sabéis Dejaros un like Suscribiros Dale al botón de gracias Hazte miembro del canal Dale un like Todo Ese es el buen combo De agradecimiento Porque estamos Llevando un ritmo De De vídeos Insano Estoy chopeando Hasta los Santuarios Voy a hacer aquí Un screenshot Para la miniatura Que me ha servido Esto Esta función De lo que ese No la sabía yo Y es muy útil ¿Vale? Así que no te acostarás Sin aprender algo más Ahí está Ahí está